Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y pues bueno estamos en una apertura interesante porque vamos a abrir nuestros últimos cristales de magnetron ya para poder conseguir lo que es los 100 puntos ok y vamos a hacer dos ascensiones que al final creo que era esto lo que me hacía falta no sería cine amigos sería cine bueno les decía que era lo que me hacía falta no eran las patas ok lo que me lo que me hacía falta para poder conseguir los 100 puntos y aparte dos ascensiones que al final tomé una decisión difícil amigos no se los voy a negar fue difícil la decisión que tomé porque tenía varias opciones para subir a rango 3 y no se preocupen no vamos a subir para prestigio bueno tenemos 23 cristales 23 oportunidades para un luchador de 7 estrellas no nos han dado ninguno amigos ni uno solo hemos tenido mucha mala suerte con estos cristales magnetron no hemos conseguido ningún solo luchador de 7 estrellas por el facebook grupos de line etc la comunidad de marvel muchos han subido de que luego abren un cristal y les dan varios luchadores de 7 y pues no es mi caso he tenido demasiada mala suerte en a lo mucho luchadores de 6 entonces si vamos a ver no voy a no voy a girar todos obviamente solamente quiero quiero ver que que nos dan en estos 3 que están solitos y de ahí vamos a abrir los 20 al madrazo ok los 20 al madrazo me voy a echar para atrás porque oye al menos fue un 6 estrellas morbius no lo tenemos tanta singularidad pero pues ahora si amigos se viene solo quiero 1 de 7 no me importa que luchador sea de 7 pero lo queremos esperemos si lo podamos conseguir ninguno nuevo 1 de 6 vemos ahí a Groot nada vieron se los dije estos cristales son malisimos no entiendo como hay gente que realmente les dan luchadores de 7 en estos cristales deben de tener demasiada suerte amigos pero demasiada no 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 sé cómo le hacen bueno nos echamos para atrás porque demasiada mala suerte una vez más por favor ok 2 de 6 al menos ninguno nuevo podría estar alguno de 7 aquí si pero nope nada amigos nada es sorprendente eh ahorita van a ver los puntos que tenemos ya tenemos más de 100 puntos creo que estos eran ya suficientes para poder conseguir lo que son los puntos de si ya conseguimos los 100 puntos eh este es el nuevo la 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 el nuevo formato de de como se se ve todo vean tu contribución 102 puntos no he reclamado la gema vamos a reclamarla vamos a reclamar la gema de rango 1 a rango 2 y la duplica de capitana marvel de 7 al menos ganamos algo no al menos sacamos una capitana marvel de 7 no la vamos a subir ojo y ese cofrecito era eso me imagino no primera vez que me dan ese cofrecito en estos cristales pulusas eh en efecto fue cine amigos no me lo esperaba conseguir a platinum pool de 7 estrellas en este video amigos era el único que me hacía falta amigos el único que me hacía falta por fin hemos conseguido a nuestro platinum pool de 7 vaya 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 eh y nos van a dar una foto de perfil creo igual si la imagen de perfil que locura amigos no me lo esperaba que me dieran al al platinum pool y ya con eso nuestra colección de 7 estrellas aumenta a 109 luchadores amigos una locura que loco ya tenemos demasiados bueno ahora que ya estamos aquí y como ustedes saben ya eh probablemente ustedes que están viendo este video ya hayan visto el el directo que hicimos probando a beta ray bill y no estuvo nada mal no estuvo nada mal sin embargo yo que soy una persona que se enfoca eh principalmente en backgrounds y obviamente gesta eh porque pues igual tengo que rankear para prestigio sin embargo ninguno de los luchadores que yo termine rankeando ahorita va a darme prestigio y a uno que otro que tengo si me daría pero me daría muy pocos y la verdad estamos muy lejos de perder top 10 eh decidí mejor enfocarme en rankeos que igual en un futuro podrían darme prestigio sobre todo uno de ellos que voy a subir pero bueno vamos a lo que pues nos interesa no espero estos luchadores me sirvan no solamente en esta temporada sino en temporadas futuras estos rank ups los estoy haciendo más que nada por eso no tanto por esta temporada de backgrounds pero vaya que nos van a servir chavos el primero de ellos muchos de ustedes ya deben de saber que luchador es el que voy a subir y pues eh si va a ser el spider man stark ok spider man stark se va a rango 3 ya teníamos todo todos los recursos para subirlo a rango 3 no vamos a usar la gema porque la gema va directo con otro personaje eh así que que loco ya quiero ya quiero que llegue el nodo de crit me porque definitivamente el el spider man stark va a ser de los mejores obviamente entonces en rango 3 eh con el tiempo ya le vamos a a terminar subiendo singularidad si llegásemos a tener piedras disponibles obviamente que no nos sirvieran para el prestigio y nuestro siguiente luchador que vamos a subir a rango 3 no no es beta reyvil después de que lo probamos como les mencioné eh beta reyvil es bueno sin embargo no es eh tan grandioso en backgrounds ok no suele ser muy rápido por lo tanto no lo vamos a subir a rango 3 ahora que estoy un poco más enfocado en lo que son los backgrounds ok entonces vamos a subir a gata negra amigos gata negra es nuestro siguiente rango 3 este es un personaje que en lo personal a mi me encanta es increíble me gusta demasiado y pues eh se va a rango 3 amigos en rango 2 de por si ya es una locura imagínense en rango 3 va a ser todavía mucho mejor entonces eh si vamos a terminar de rankearla les digo creo que no me da prestigio y si me llega a dar eh me da como 100 puntos ah si me dio como 100 puntos si 100 puntos de prestigio aproximadamente subí entonces nos decidimos por ahí amigos eh entonces prestigio y aparte nos sirve para 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 bg's no bueno entonces con esto ya tenemos 17 luchadores en rango 3 amigos casi 2 tercios de un deck ya está en rango 3 de los cuales bueno ahora son 4 eh 4 científicos 2 hábiles nada más el único hábil que teníamos en rango 3 era killmonger ahora se unió gata negra 3 eh mutantes 2 cósmicos 2 tecnos solamente teníamos a warlock y 4 místicos entonces eso eh esos son nuestros nuevos rangos 3 amigos eh ya quería ya quería yo subir a estos me estuve esperando bastante tiempo para subir a spiderman stark eh sobre todo porque pues ya tenía el rango 3 desde hace como una semana en bueno hace como 3 4 días pero pues ya quería subirlo nada más que todavía no se había dado la oportunidad lo estaba pensando muy bien y pues bueno al final me decidí así que amigos esto ha sido todo por el video no se pueden perder los directos de bg's les recuerdo que tenemos el canal de pepe directos ahí hacemos eh directos de backgrounds eh en su mayoría entonces eh si nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye